Esta es la verdad, he aquí los hechos. Sixto va adelante en 17 provincias de la patria. Sixto gana en Azuay, gana en Bolívar, gana en Cañar, gana en Carchi, gana en Cotopaxi, gana en Chimborazo, gana en El Oro, gana en Invadura, gana en Loja, gana en Manaví, gana en Tunguragua, gana en la Amazonía, gana en Sucumbíos, gana en Napo, gana en Zamora, gana en Morona, gana en Bastaza, gana en Pichincha, Sixto gana. Todo el país está con Sixto, cree en él, confía en su honradez, trabajo y experiencia. Sixto, un presidente en quien confiar.